Tengo un nieto muy inquieto que me pone de los nervios Viene ya, viene ya, ya está aquí, otra vez Date quieto, date quieto, date quieto Quieto o parado, toma el tranqui masín No me dejan ir al baño, ya no cantan mis canarios Si supieran lo que es esto, porque se mueve aquel tiesto Date quieto, no te muevas Date quieto, quita o parado Toma tu valeriana Me destroza cabezazos el parque y el terrazo Y ahí está, viene ya, es que nunca va a parar Date quieto, date quieto, date quieto Y es que este niño se mueve tanto Que en vez de uno aparecen cuatro La cabeza mete en el horno Y al gato le he sacado los ojos Date quieto, toma tu valeriana Ni las drogas pueden correr Date quieto, a mi me gusta el orden Está todo fuera de sucio Está todo fuera de sucio Está todo fuera de sucio Gracias por ver el video.